La serenidad viene cuando cambias tus expectativas por la aceptación. La aceptación es renunciar a esperar un algo de los hechos y disfrutar de los hechos por sí mismos. Es permitir que nuestra lucha termine, para permitir que surja la serenidad que sentimos cuando damos por dar, porque es simplemente una extensión de todo lo que llevamos dentro. Es amar por la felicidad que nos llena amando, ayudando a los otros para que sean, para que crezcan, para que se conozcan, para que también encuentren ese gran amor que nos llena a nosotros. Amar por amar es la mejor manera de llegar a Dios y a nosotros mismos. No necesitamos en realidad conseguir un algo para poder sentir que ya lo tenemos. No necesitamos tener una seguridad, solo sentirnos seguros de nosotros mismos. No necesitamos tener con nosotros a las personas para poder abrazarlas. Ni siquiera es necesario que nos amen a nosotros, porque el amor no comprende de recompensas, de esperas, de expectativas. Simplemente ama y ayuda si es posible para que las personas levanten sus propias alas y se sientan eternamente libres para volar y para ser todo lo felices que quieran ser. El amor es ese Dios interno que habita en cada uno de nosotros y que nos pide que amemos y que hagamos en nombre del amor hacer también sentir su presencia en el corazón de los otros. 52 78 78 такая es olds Gracias.